Tenemos tres jugadores de más de media 90 en el Team of the Week. ¿Quiénes serán? No lo sé, adivínalo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Antonio y os doy la bienvenida al córner de EA Sports. Each end game, in the game, tenemos muchos jugadores esta semana muy interesantes. Aparte de los tres de más de media 90 que he dicho, tenemos unos cuantos más, porque ya ha pasado la resaca de los Totti y ahora chicos volvemos a la vida normal con nuestros jugadores normales y bonitos y guapos, aunque hay alguno que bien podría estar en el Totti. El primero es cómo he llegado hasta aquí. How do you get there? Don Ignacio, Nacho Fernández, se hizo a cargo del puesto de Ramos y también de su carga goleadora porque anotó dos tantos. Primero hizo el empate a uno en una incorporación al ataque, que muy bien, y luego el 7 a 1 con un control digno del mejor Van Nistelrooy. La carta, como ya adelanté en Twitter, tiene 80 de ritmo, 88 de defensa y 84 de físico. La altura que tiene es un poquito más que Azpilicueta, pero se puede decir que es el Azpilicueta de la Liga Santander. Así que esperemos que os salga en sobres y que seguramente, Nacho, ojalá tu visi one to watch, pero no lo tiene porque va a sacar muchos informes de aquí a final de año. Vamos ya con el tapado de Tappet. On the top, undercover. Ahí estaba, undercover está siempre el Kun Agüero, que año tras año, en FIFA especialmente, lo traemos en el Team of the Week, pero como que, ay, es que no se habla de Agüero y de repente... Igual me he pasado de fuerza, igual que se ha pasado él, porque un hat-trick hace que ahora la carta tenga 90 de ritmo, 93 de tiro, 82 de pase, 92 de regate y siendo Agüero, que ya estaba chetado de por sí, tenemos a uno de los delanteros favoritos de América. Vamos con el chetado de la semana. El chetado de la semana, a ver, es verdad que normalmente ponemos algún jugador, algún medio centro así que esté muy chetado, con todo chetas y tal, lo que sea, pero esta semana es que tenemos tres grandes jugadores que tienen que estar y hemos elegido al chetado, a Eden Hazard. El jugador del Chelsea volvió a hacer un nuevo partidazo y está postulado como uno de los players of the month. A ver si tenemos suerte y sale, porque sería una carta very, very jugosa, compañeros. Ahora nos vamos a 93 de ritmo, 90 de tiro, 90 de pase, 95 de regate. Es una carta que poco podemos decir de Hazard, que no sepáis ya. Eso sí, esta es como extremo izquierdo y no como MC o como delantero, así que, bien, volvemos a la banda. Donde estábamos echando de menos las internadas, amigos de Eden. Vamos con o craque de la jornada o le craque de la journée. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo en fra... porque quién es? Neymar Junior, ¿quién iba a ser si no? Cuatro goles en la jornada intersemanal y no jugó el fin de semana porque dices, si ya voy a sacar el lift, ¿para qué voy a jugar? No quiero jugar, pues ahí está. Ahí lo tenéis, cuatro goles en la jornada intersemanal, haciendo que ya nos vayamos a 95 de ritmo, 90 de tiro, 85 de pase, 98 de regate. Está prácticamente al límite, ¿de acuerdo? Es como casi, casi es como un Totti, pero no lo es. Pero seguro que si tenéis el One to Watch veréis cómo crece hasta niveles de Totti y seguro que el Team of the Season pues ya será la leche. Pero vamos, que Neymar, ¿qué voy a decir de Neymar? Uno de mis jugadores favoritos del juego y uno de los mejores jugadores que os podéis encontrar en FIFA Ultimate Team. Y hasta aquí el equipo, chicos. Si tenéis alguna duda podéis pausar el juego porque habéis visto el carrusel pasar por debajo y si no, en la descripción tenéis un link para ver el equipo completo. Vamos ya con el gol de la semana. Bien, la semana pasada os pedimos un gol con Callum Wilson y Porta King nos ha enviado este golazo. Bueno, ahí arranca Willian. Willian la tiene con Wilson. Wilson, oh, rollover para la derecha. Atención, rollover para la izquierda. Se mete entre dos. ¿La va a cruzar? Sí, la cruzó y gol, golazo de Wilson. En una buena Porta King te has llevado una entrada doble para un partido de la Liga Santander de la Liga. Le gol, un, dos, tres. Te contactará EA Sports a través de Twitter. Y si quieres ganar una entrada doble como esta, tienes que enviar tu gol con el jugador recomendado de la semana que es... Muriel. Muriel. Atención porque Muriel se ha convertido en una de las cartas más chetadas después del FUTMAS y después de este informe que tenemos esta semana. Aprovechad porque un jugador rápido, con definición, que podría ser perfectamente... Joder, iba a decir el Dybala, pero es que no es tan bueno, ¿vale? No es tan bueno. Pero es un jugador muy interesante por unas monedas bastante asequibles y que puede dar muchas alegrías a vuestro equipo. Así que esperamos vuestros goles para ganar esas entraditas dobles. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, lo podéis dejar abajo en los comentarios. Y nada más. Soy Torriam, si os podéis seguir en Twitter, en Facebook, os podéis seguir por la calle. Nos vemos en el corner de EA Sports Chindy Game. Yo es que me escancio el café como las ideas.